Con M de Mujer, por Eva Calleja. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días Alberto. Eva, que viene siempre muy bien rodeada esta sección con M de Mujer hoy. Hoy abordamos todo lo que tiene que ver con la dramaturgia, con el teatro. Exactamente, porque vamos a hablar con una mujer que se forma en arte dramático. Si hablamos de ella, hablamos de teatro en estado puro, actriz, dramaturga, directora. Tiene una amplísima trayectoria en el mundo del teatro, tanto su vida en los escenarios como enfrentándose a esas páginas en blanco para crear sus propios textos. Si hablamos de Concha Santiago, hablamos del Apsus Teatro, hablamos del Centro Penitenciario La Moraleja, hablamos de teatro de mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Concha Santiago, buenos días y bienvenida. Muy buenos días y obviamente hablamos de la Universidad Popular. Por supuesto, por supuesto. Me refiero porque, bueno, de alguna forma la Universidad Popular fue quien me dio cabida cuando, bueno, pues cuando terminé la formación ahora conocida como formación universitaria y a partir de ahí, aunque llevaba haciendo teatro ya pues como diez años o más atrás, pero de una forma profesional fue la Universidad Popular. Claro, porque tú vas con un proyectito, yo no sé si quieres recordar cómo fue ese día, diciendo, ¿y una escuela de teatro, no? Exactamente. Yo recuerdo que además es que cuando yo salía de la Escuela de Arte Dramático hubiera salido con trabajo porque hubo dos de los profesionales, mis profesores, que me querían contratar, tanto para mí como para Dramática Infantil. Pero yo quería hacer teatro aquí, en Palencia. O sea, hubiera sido muy fácil. ¿Eso no era una apuesta muy arriesgada? ¿Era una apuesta personal quedarte en Palencia? Pues ha sido una apuesta personal porque parece que todo el mundo se iba y toda la gente, bueno, tú en Madrid, tú en Madrid, pues yo en Madrid, pues bien. Y de hecho he tenido posibilidades, pero no las he cogido porque siempre he apostado por Palencia. Entonces, recuerdo que hice un proyecto de escuela, pues muy ambicioso, muy de 23 años, recién salida, ¿no? Y lo presenté a la Universidad Popular, que no conocía, acababa prácticamente, llevaba pues unos añitos, estaba formándose, digámoslo así. Y recuerdo que yo toda decidida, pues me puse en contacto con Cándido Abril, obviamente, luego ya conocía todo el equipo. Presenté el proyecto que no estaba nada animado porque sí habían tenido un taller, recuerdo que me comentó, habían tenido un taller, pero no había fraguado. Y dice, bueno, pues vamos a apostar. O sea, estaba un poco decepcionado de lo anterior. Y bueno, pues yo tan decidida, dije, pues apuesta. Y antes de eso, Concha, ¿de dónde te viene la vena artística? Pues yo creo que la vena artística me viene probablemente de mi dislexia. A ver, explícame eso. Sí, 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 soy disléxica. Entonces, yo siempre he sido una persona, entre comillas, entre comillas, ¿no? Como todos los disléxicos un poco especiales. Sobre todo, bueno, yo ahora tengo 57 años, soy de las mujeres que no me importa decir la edad que tengo, ¿no? Pero cuando te detectan una dislexia a los 10 años, 11 años, entonces era como una deficiencia. Yo era de fracaso escolar. Entonces, bueno, pues cuando dejé un determinado tipo de enseñanza, empecé a ver a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo necesitaba comunicarme. Desde los... A los 11 años yo ya llevaba un grupo de teatro en el Ave María. 11 años. Sí, sí, y además con obras escritas por mí. Y con obras premiadas por el colegio. Entonces era algo muy importante, ¿no? Que te premiaran en el colegio, ¿no? Pero con el rollo este de la dislexia, pues me decían, no, si es que a nivel de texto está mejor que en Buu, que había Buu y estas cosas. Pero con tantas faltas de ortografía, con Chita, pues es que no puede ser, no puede ser. Pero cuando uno se sube a un escenario, las faltas de ortografía quedan en otro sitio, ¿no? Entonces ahí era tu sitio. Sí, pero yo creo que todo ha sido una evolución, ¿no? O sea, no soy de las personas que viven del pasado, sino que agradezco el pasado lo mucho que me ha enseñado para superarme. Entonces, a lo largo de la historia, pues bueno, yo he necesitado transmitir... He sido siempre muy sociable desde que era una niña. Porque bueno, yo era la vicepresidenta con 11 años de la Asociación Juvenil del Barrio de la Ave María. O sea, esto ya era un puntazo. O sea, tú te has ido metiendo en todos los charcos, ¿no? En todos los charcos. Y has saltado con botas de agua o sin ellas. He saltado porque he creído, siempre he creído la gente. Y además todo lo que he hecho siempre ha sido muy sociable, muy de la sociedad. Y bueno, ya cuando ya di el salto a decir, bueno, yo quiero mamá, quiero ser artista, porque fue cuando me enteré que había una escuela de arte dramático y recuerdo que con mis 20 años ya tenía otras formaciones. Le dije a lo típico, lo primero a la madre, oye mamá, que quiero hacer arte dramático. Y me dice, madre, ¿qué es esto? Digo, pues teatro, mamá, teatro. Pero hija, ¿y tú vas a poder vivir de eso, no? No, que va todo lo contrario. He tenido siempre un apoyo muy grande, han creído en mí. Y he tenido la gran suerte. Y digo la gran suerte porque, oye, de repente con 20 años ya tenía otras formaciones. El decir, quiero... ¿Me podéis apoyar? Porque, claro, tenía que irme a Valladolid a estudiar y eran tres años. Y encima de tarde me tuvieron que apoyar hasta comprar un coche porque no había horarios. O sea, esto fue un apoyo considerado. Y tuve la suerte de presentarme a las pruebas, que entonces estaba Fama, una película que, bueno, era de saltar a la fama, ¿no? Sí, sí. Y se presentaron dos tintas y pico personas. Y yo cuando llegué allí, pues bueno, como Lina Morgan y Paco Martínez Soria. Con la maleta y la gallinica. Prácticamente todo a la vez, porque, bueno, pues era otro mundo muy distinto. Yo venía de Palencia de una forma muy distinta de vestir. Mi madre trabajaba para Sevilla. Yo iba vestida como una princesa. Le salía más barato el que fuese de traje que el que fuese con un pantalón vaquero. Entonces costaban carísimo. Y yo recuerdo que la gente por ahí andaba con pololos de su abuelo. O sea, todo fue un cambio maravilloso y que me aportó muchísimo. Y tuve la suerte de que me cogieran. Y, Concha, de la actuación, vas enseguida a la creación, a la dirección. ¿Eso fue simultáneo? ¿Fue un proceso? ¿Cómo fue? ¿O tú lo que realmente querías es crear obras? Pues realmente lo que quería era formar una escuela de teatro aquí en Palencia. Una formación teatral en Palencia. Luego todo fue dado. Porque escribir he escrito siempre. Pero yo no iba a escribir obras de teatro. Empecé de chavala. Luego he escrito muchas cosas. Pero me vi obligada a escribir. Y me vi obligada por la sencilla razón de que hay que dar cobertura y una cobertura pedagógica al alumnado. Yo he empezado y continúo trabajando para la Universidad Popular. Aunque luego, y todo parte, porque llevo a la escuela de la Universidad Popular, estoy llevando el grupo del Ayuntamiento de Mayores, que también parte de la Universidad Popular de Ayuntamiento. Cuando estuve en el Centro Penitenciario, estuve muchos años también por la Universidad Popular, llevando el grupo de teatro. Ahora no hay. Exactamente. ¿Y había mujeres de aquel entonces? Empecé con hombres y luego entraron mujeres. Estarían dos, tres años. No recuerdo muchos más. Y luego se fueron trasladando a otros lugares. Concha, el teatro, ¿tú crees que es una herramienta de cambio social? Aquí hablamos en este espacio de mujeres, de mujeres que han emprendido caminos en muchas ocasiones muy complicados. Ese camino de la igualdad, de poner de manifiesto el tema de la violencia de género. ¿El teatro es una herramienta de cambio? El teatro es una herramienta, ha sido siempre una herramienta de cambio. Porque todos los problemas que estamos viviendo ahora, si te pones a compararlo históricamente, todo ha sido escrito anteriormente por el teatro. O sea, fijaros, Bernarda, ¿no? Bernarda, bueno, pues ahí nos encontramos con un problema de un matriarcado obligado de unas mujeres que no podían ser libres por la institución educacional que tenía que mantener tanto la madre como las hijas. Y si te pones, ya te digo, esperando a Godot, o sea, nos encontramos también con esa indecisión social de qué hacer. O sea, y así podríamos ir comparando un montón de obras. Realmente no hacemos nada nuevo a lo que se ha hecho, pero escribimos cosas diferentes a los tiempos de ahora, por lo menos yo. Y sobre todo se repite el mensaje que hay que repetir. Es decir, tú también viste que desde todas las esferas se puede hacer, por ejemplo, por la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no, Concha? Es que se debe de hacer. O sea, yo todas las obras que he ido escribiendo, tanto para la escuela como para la compañía Lapsus Teatro, que parte del alumnado de la Universidad Popular, han sido obras que reflejan situaciones y problemas de igualdad sociales. Por ejemplo, recuerdo hace creo que tres años escribí Evolución, Involución. Esa fue para la escuela de la Universidad Popular, donde estábamos tratando cómo íbamos involucionando. Porque yo recuerdo siendo una cría, siendo una cría de 18 años, estaba metida, bueno, pues más metida a nivel político. Ahora, bueno, pues intento ser apolítica, que nadie somos apolíticos, prefiero no hablar de ese tema. Y bueno, yo me recuerdo repartiendo preservativos, me recuerdo irme a formar a nivel sexual, porque, bueno, ¿qué nos iban a hacer nuestros padres? Y no tenían ni una formación. O sea, ir a planificación familiar, era todo como mucho más abierto. Entonces, yo he ido viendo que todo ha ido involucionando en el aspecto de que antes tú tenías un centro que era de, bueno, pues para que te ubicaran un poco a nivel sexual, para que te dijeran de métodos anticonceptivos, y ahora tienes que pedir, te tienen que dar cita a la comadrona, o sea, una serie de cosas que van apartando a la mujer con lo fácil que era antes. Ibas a este centro y decías, tengo un problema, o quiero resolver esto que es mío, que es mi vida, y ahora no te lo ponen nada fácil. Entonces, estamos, desde mi punto de vista, involucionando incluso socialmente. Y claro, todo esto sale reflejado en mis obras. O sea, las mujeres pasamos a ser carnaza utilizada tanto en la alimentación, tenemos que estar siempre delgaditas, tenemos que... Sí, esos estereotipos, ¿no? Esos estereotipos que cada vez van a más. Entonces... Y que están haciendo un daño tremendo en el tema de la salud mental, en el tema de estar sujetos, ¿no? A todos esos condicionantes sociales. Más con las redes sociales, ¿verdad? Hoy en día. Bueno, eso ya es tremendo. Eso es entrar en un territorio tremendo. Esa mirada en femenino hacia la violencia de género, yo he visto textos tuyos que me han puesto la piel de gallina. Eso tiene que estar ahí muy visible, ¿no? Eso es fundamental. Además, por suerte o por desgracia, en mi familia, no en mi familia directa de padres, ¿no? Que he tenido la gran suerte de tener unos padres, pues, maravillosos, ¿no? Y todavía les sigo teniendo. Pero sí que en la familia abierta, yo esto lo he vivido, incluso con 17 años, sacar a una de las personas más queridas para mí que su marido le pegaba. Y fue la noche de bodas. Y así empecé un texto. Entonces, para mí me ha marcado, me ha marcado mucho. Y, bueno, pues luego también estuve con un chico que era psicólogo, saliendo mucho tiempo, seguimos siendo amigos, que estaba trabajando estos temas. Y antes de escribir, tuve la suerte de que me permitió documentarme muchísimo. Y tenemos tantos estereotipos, incluso las propias mujeres, porque yo no escribí, en este caso, un monólogo de Y tú que tanto me amaste, un monólogo de la pobre mujer inculta, la pobre mujer que se casa con un borracho o con el típico hombre de clase baja que trabaja en lo más pobre, no, no. Yo escribí una mujer muy culta, una mujer con formación y una mujer que se vio anulada poco a poco. Por un hombre. Por un hombre. Y que, de alguna forma, ella fue consintiendo por el que dirán, por tapar, porque lo sufrieron sus padres. Consintiendo, aguantando, justificando. Y, bueno, pues yo solo he ido estudiando porque para escribir hay que leer mucho y hay que estudiar mucho. Eso está clarísimo porque si no, ¿de dónde te sale la mira? Eso está claro. Pero también la vida. Y vivir. Claro, exactamente. O sea, vivir y vivir intensamente. Y creo que tú eres una mujer que siempre ha vivido muy intensamente. Eso te va poniendo también muchas cosas delante. Sí, porque tengo además, digamos, la gran suerte no solamente en la Universidad Popular. Hombre, el 80% digamos de mi contrato es teatro, ¿no? Pero luego siempre he estado muy metida en terapias. En terapias, bueno, hice Medicina China, en Madrid, en Bilbao Musicoterapia, Risoterapia también en Madrid. O sea, siempre he estado formándome, ¿no? Entonces, he tenido la posibilidad de llevar talleres de risoterapia, talleres de herramientas para encontrarte mejor. Ahora llevo una escuela de comunicación afectiva también en la Universidad Popular y, bueno, en muchísimos más lugares que me han podido contratar puntualmente. Entonces, he conocido a muchas mujeres desde que era una niña. Y es que empecé a trabajar con 23 años, estoy hablando, a nivel de contratos. Pero yo he empezado a trabajar a los 14 años. Lo que pasa es que, claro, ahora comentas esto y dices, joder... Claro, eso suena a explotación infantil, ¿eh? Suena a explotación infantil cuando antes era lo normal. Dinos, Concha, para terminar algo en lo que hayamos evolucionado mejor, que nos dejas preocupados con esa radiografía. Hombre, no, soy muy positiva. Yo soy de las personas de verdad positiva. Hay una... ¿Cómo deciros? Los medios de comunicación, y estamos en uno de ellos, a nivel global y entre ellos internet, yo estoy observando que están metiendo, con perdón de la expresión, muchísima mierda. O sea, la mayoría estáis comprados y no me voy por vosotros y no me voy por todos. Soy un petardo, o sea, lo siento, me has preguntado, te contesto. La mayoría están comprados y se nota perfectamente cuando tú pones la televisión quienes son de derechas, quienes son de izquierdas, quienes son del medio y quienes son independientes. Entonces, yo no sé qué problema social hay, o sea, no sé por dónde van los tiros, pero lo que estoy viendo es que a la sociedad se manipula mucho mejor cuando la mete el miedo y lo que estoy viendo a nivel de medios de comunicación es que están metiendo miedo. Eso es algo que en algún momento escribiré porque antes el miedo se metía con la religión y todavía sigue estando, pero ahora se mete con los políticos, con una política inentendible, inentendible, porque si esto es una empresa privada, estos políticos, ni un lado u otro estuvieran y se está metiendo por los medios de comunicación. Yo te preguntaba a nivel de igualdad y de mujeres, Concha. Eso es un melón, que si abrimos ese melón no tenemos programa. No te olvides de reflejar también la diferencia que hay entre lo nacional y lo local en eso, no generalices. Estoy hablando, Alberto, sé que te he tocado sin querer. Que has tocado, le has tocado el corazoncillo de periodista. Pero me voy un poquito primero a lo global. Que pretende ser justo. Primero, primero a lo global, sin duda alguna, porque claro, de lo global sale lo individual, de la tarta grande sale lo individual. ¿Y en qué estamos evolucionando? Que todo no es negativo, señores. No escuchen tanta negatividad. Por favor, la juventud, no se deje arriesgar por tonterías educacionales de que el macho es el que tiene que llevar el peso, el macho no llora, la mujer, porque estamos retrocediendo. No es que mi novio, porque lo estoy viendo, no es que mi novio no le gusta que me ponga una minifalda, pero ¿qué me estás contando? Tienes la violencia de contra. ¿Qué me estás contando? Y además se sienten orgullosas la gente joven. O sea, por favor, igualdad. Y todos mis textos van un poco en función de adelante. Esperamos al siguiente y esperamos este texto en el que se refleje también eso que nos ha comentado. Puedo escribir obviamente lo que quiera, simplemente que tenga una opinión más. Concha, he elegido a una mujer fantástica para acabar esta sección, porque siempre acabamos con música. Y has elegido a Didi Pia, que me encanta. ¿Por qué? Pues porque es una mujer que de alguna forma me encontró reflejada en el aspecto de superación, ¿no? Como mujeres, yo creo que las mujeres luchadoras, las mujeres trabajadoras, las mujeres que decimos lo que pensamos, aunque duela. Y con derecho a estar equivocadas, por supuesto, porque en la equivocación está el aprendizaje también y hay que ser humildes. Para mí esta mujer ha sido el renacer de lo que era una miseria a una de Fénix, ¿no? Y lo que transmite es adelante, adelante, adelante. Por eso digo soy positiva. Adelante y fuerza. Gracias, Concha. Muchísimas gracias. Gracias, Seba. Hasta el martes. Hasta el martes, Alberto. ¡Suscríbete al martes, con mis souvenirs, ¡Suscríbete al martes, ¡Suscríbete al martes! ¡Suscríbete al martes, ¡Suscríbete al martes, ¡Suscríbete al martes! ¡Suscríbete al martes, Gracias.